El mundo paranormal cada vez está más conectado con el nuestro. Gran cantidad de sucesos son captados cada día y hoy, hoy te traigo algunos de ellos que te causarán pesadillas por las noches. Empezamos la recopilación con un chico estadounidense especializado en bicicletas y automoción. El mundo de lo paranormal jamás lo había descubierto, hasta que una de las noches estaba probando unos faros nuevos que compró y que había instalado en su camioneta. Esto fue lo que grabó. A ver si eres capaz de detectar algo extraño a la primera. Muy atentos. Un pálido brazo se extiende sobre uno de los árboles, deslizándose lentamente hasta perderse de vista. El usuario no logró darse cuenta hasta que los seguidores le alertaron, pero la historia no acaba aquí. Decidió explorar aquel lugar de nuevo, pero esta vez pensó en hacerlo de día. Ok. This road goes down to the lake, which is right there in a public boat landing. This is where my truck was backed in. Well, it's actually a path, and that is the tree with the stick leaned up against it. As you can see, people illegally dump stuff out here all the time. Mostly trash, but a lot of animal carcasses too. Aquí está el árbol. Y aquí está el árbol. Aquí está el árbol. Y aquí está el árbol. Aquí está el árbol. Y aquí está el árbol. Estoy a 5'10". No es un gran superflua persona. No te vas a ver nada de eso. Justo creo que si, si hay algo, hay algo que hay aquí. So, across the lake is a neighborhood there. Boat landing parking is right there. All these trails. People use four-wheelers and dirt bikes, but they haven't been used in a long time. Two summers ago, I even brought my kids camping up on that ridge right there. Just primitive camping and hammocks. And didn't think anything of it. Just a bunch of trash. Typical. So, not much of a real update. Just wanted to show you all where it was. Right there. Well, this could be a clue. If you know, you know. Lo que captó pudo ser una persona pasando la noche en el bosque. ¿Tú qué crees que pudo ser? ¿Una entidad? ¿Una extraña criatura? ¿O realmente alguien se encontraba escondido en las entrañas de aquel oscuro bosque? La siguiente grabación fue captada por Josh, un joven estadounidense que decidió explorar una antigua penitenciaría en Idaho, Estados Unidos. Desde 1872 hasta 1973, en sus 101 años de funcionamiento, el centro penitenciario recibió a más de 13.000 internos. Por su historia, es considerado uno de los lugares con mayor actividad paranormal en Estados Unidos. Josh pudo ser testigo de ello mientras hacía un recorrido por las celdas de la planta alta. Muy atentos. Quizás no he desconectado. Quizás no hay escondidas. Quizás no hay escondidas. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Una inquietante silueta de una persona aparecía en una de las celdas. Los expertos aseguran que debe tratarse del alma de uno de los internos que allí fallecieron y sigue vagando por aquel tenebroso lugar. El siguiente caso fue captado por un hombre estadounidense en su cuenta de TikTok. Detectó que algo parecía estar habitando su nueva casa. Tanto él como su mascota pudieron detectar esa extraña actividad. Es importante mencionar que cuando este hombre compró el inmueble, le habían advertido que años atrás, una persona había perdido la vida en la habitación principal. La misma habitación en la que actualmente dormía. Se le advirtió además que las causas de la muerte eran desconocidas. Días antes de dejar este mundo, los vecinos escucharon fuertes discusiones en el interior de la casa durante las noches. Lo más escalofriante del caso es que aquella persona vivía completamente sola. Lo que estás a punto de ver es solo el primero de los muchos eventos que el nuevo dueño de la casa y su mascota van a sufrir en primer plano. No hay nada. No hay nada. No hay nada, sí. No hay nada, no hay nada. ¡Hoyping! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas escaleras que conducen al ático con una puerta de difícil acceso. Mientras grababa esto, logró captar algo muy aterrador. Atentos. Una silueta quedaba registrada a escasos metros frente a él. Incluso podemos escuchar una extraña voz que parece hablarle. Parece tratarse de un ser sombra. Los extraños fenómenos sucedían a cualquier hora del día. Pero fue durante una madrugada cuando le tocó vivir la peor experiencia de su vida. Después de escuchar pasos fuera de su habitación, decide salir de la cama y revisar con precaución lo que estaba pasando. Esta vez se toparía con algo que lo hizo temblar de miedo. Un par de extraños ojos aparecen en la oscuridad. Quizás sea aquello que lo atormenta y parece que va a quedarse en casa a menos que busque una rápida solución. Cuéntame, ¿qué grabación te pareció más escalofriante? ¿Qué harías tú si en algún momento te tocase vivir algo así? ¿Abandonarías el lugar de inmediato o te atreverías a enfrentarlo? ¡Suscríbete al canal!